Música El defensor también se refirió al precario sistema de salud en este departamento. Aunque no pudo realizar el recorrido previsto a las instalaciones del Hospital San Francisco de Asís, el defensor Alfonso Cajiao realizó una radiografía de la situación a nivel salud. El tema salud del hospital, la corte también ha tenido a instancias de la defensoría, también haremos verificaciones ahí, pero lo que sabemos es que todo se puede resumir en un concepto y una palabra muy compleja, déficit institucional. Falta, falta, persisten los problemas que hemos denunciado en el pasado y vamos a hacer verificaciones concretas en cada uno de estos escenarios. La función después de esta reunión, ¿qué va a hacer la defensoría? ¿Llevar los cargos y de ahí para allá hacer llamados? Las visitas, empezar a verificar y hacer los llamados de atención a las autoridades, porque es que ya podemos verificar actividades concretas que debieron haberse desarrollado en los años anteriores, que nosotros llevamos ya tres años pendientes del tema del Chocó y podemos decir en puntos especiales, aquí falta, aquí no se ha hecho, en verificaciones como le insisto. Pero el tema de la salud tiene también una arista que es poco conocida y es el hecho de que los recursos de las IPS y de los hospitales están comprometidos en la liquidación de entidades como Caprecom. Entonces lo que hacemos es un llamado de atención general a esa entidad en el orden nacional para que se giren los recursos y se cubra la cartera. Es muy difícil que un administrador de un hospital sin dinero pueda promover servicios de salud. Eso lo entendemos, eso no obstá para que sigamos haciendo llamados de atención, porque la salud es un derecho fundamental de las personas. En una carta enviada al presidente de la República, la Iglesia a través de sus diócesis de Quibdó, Ismina, Tadó y Apartadó y las diferentes organizaciones sociales describieron la crisis que se vive en el Chocó a cuenta del pésimo servicio en salud que recibe la comunidad. Tenemos pues muchísimos argumentos para seguir insistiendo en esta temática que desafortunadamente no ve ningún progreso, porque aquí hay una crisis muy grave, hay un hospital de segundo nivel que está en pésimas condiciones, no tenemos un hospital de tercer nivel para 500 mil habitantes del departamento del Chocó, no hay atención en las zonas rurales, no tenemos suficientes médicos, no hay especialistas en el departamento, es todo un drama que se pueda conseguir una cita con un especialista, las EPS no están prestando un buen servicio, no hay una atención diferencial para el departamento y esperamos pues que en esta reunión con el presidente podamos tener logros más significativos, ya se han hecho muchas acciones a nivel de la sociedad civil, se han hecho muchas acciones también de tipo jurídico, la Corte Constitucional precisamente la semana pasada ha dicho que va a convocar nuevamente a las instituciones porque no se ha cumplido con el plan de emergencia. En el 2015 la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento la crisis hospitalaria del Chocó y pidió la intervención de la Corte Constitucional, donde también verificó de primera mano la situación y adoptó un plan de emergencia, sin embargo a la hora de evaluar el cumplimiento de las medidas proferidas, se encontró el incumplimiento de los organismos de control, empezando por la Presidencia de la República, que tenía la misión de suscribir un programa de trabajo concertado con las demás entidades para realizarlo a más tardar el 30 de octubre del año pasado, pero se terminó el plazo y a la Corte aún no ha llegado ningún documento que demuestre dicho programa. CNC Noticias Líderes de Belén de Bajirá dieron a conocer informe del Instituto Agustín Codazzi en las instalaciones de Cocomasia en Quibdó. En las instalaciones de Cocomasia en rueda de prensa realizada por líderes de la lucha de Belén de Bajirá dieron a conocer el informe del Instituto Agustín Codazzi sobre el litigio de Belén de Bajirá que salió favorable para el Chocó. Desde el año 2000 venimos con precisamente esa mal llamada dicotomía territorial donde los antioqueños han querido reactarle al departamento del Chocó 2.150 kilómetros cuadrados. Este litigio con los años que lleva hemos pasado por cualquier momento difícil que ustedes se puedan imaginar pues de igual forma hemos buscado todo el apoyo de las instituciones del departamento del Chocó y en ocasiones que son muy escasas la hemos encontrado pero bueno, la gloria que sea para Dios porque hoy nosotros podemos decirles a ustedes que el proceso ha dado un paso muy importante un 25% de su recorrido el cual hoy vemos con gran satisfacción podemos decirle a los chocuanos y chocuanas mirarlos con la frente en alto diciéndoles que sí hay líderes que tienen la berraquera, si se puede decir en defender lo que es nuestro hoy nosotros podemos manifestarles que a pesar de que el proceso no ha finalizado pero sí dimos un paso bastante importante en aras de que en próximos días por qué no decir un año pues vamos a decirles a ustedes con satisfacción y con mucho orgullo que el Chocó tiene personas con sentido de pertenencia que adoran su territorio y lo queremos demostrar a través de esta defensa las comisiones de Senado y Cámara en las cuales no hay chocuanos hay un antioqueño hay que decirlo con honestidad en la de Cámara pero en la de Senado tampoco hay antioqueños pónganle ustedes cuidado lo que les estoy diciendo porque ya hicimos el estudio de las comisiones la una está conformada por 15 y la otra por 12 el compañero Pacho Cuesta estas dos comisiones son las que definen el diferendo por eso se llaman antes eran comisiones de marcadoras ahora son comisiones especiales un nombre larguísimo de seguimiento al proceso de descentralización del movimiento territorial antes era de Senado ahora son de Cámara y Senado que dice la ley que abren una etapa de pruebas con quienes con los dos departamentos con quienes con los tres municipios Turbo Mutatá y Río Sucio quien los asesora especialmente el IGAD pero también puede ser la sociedad geográfica o sea pueden ser los dos esa es una gran ventaja porque el IGAD es un ente consultivo y lo mismo que la sociedad geográfica que más hay pueden hacer visita a campo como hicieron en 2007 Leopoldo pueden pedir más pruebas pueden ir y hablar con la comunidad pueden promover una audiencia pública para la comunidad para que diga a donde quiere pertenecer ahora si saben para donde va la cosa bueno les cuento el escenario que yo creo que viene porque esto si es estratégico deben conocerlo ustedes que son aliados nuestros Antioquia se ha reunido dos veces el único argumento que le queda a Antioquia es el desprestigio de la clase dirigente del Chocó voy a repetir eso no se extrañen si empiezan a salir videos de anteriores capturas de dirigentes del Chocó no se extrañen si empiezan a salir decisiones judiciales contra dirigentes del Chocó ya se imaginarán que la vida de todos nosotros ha sido escrutada pero ahora va a ser más escrutada Leopoldo y Henry si cometemos el peor error nos lo van a cobrar muy duro por su parte los habitantes del corregimiento de Guayabal dicen sentirse abandonados por el gobierno departamental en el corregimiento de Guayabal hablamos con un habitante quien manifiesta que se sienten abandonados por el gobierno departamental y municipal falencia en nuestro corregimiento que las autoridades nos tienen nos tienen tildado como personas desconocidas o como personas malas nosotros somos personas de bien le pedimos a todas las autoridades que vengan se persionen de la situación y nos ayuden ya que en la otra que en el otro mandato no tuvimos ese apoyo necesitamos al alcalde muy carecidamente que venga personalmente y se reúna con la comunidad y la comunidad está presto para decirle todo lo que necesita necesitamos por primero necesitamos el acueducto agua potable pues tenemos un problema en eso segundo necesitamos que la carretera se está derrumbando y que vengan a regalarnos la carretera tercero el pueblo apenas llueve se inunda necesitamos también un dragao directamente urgente porque si en ese dragao no si el gobierno no nos presta atención va a haber momento que Guayabal va a desaparecer porque apenas llueve se inunda todo llega hasta la plaza hasta la pampa de la iglesia de otro lado le mandan un mensaje a las autoridades militares para que le brinden acompañamiento al corregimiento yo salgo a las 3, 4, 5 de la mañana y nunca he visto a nadie no pasa nada cual violencia acá no tenemos violencia la gente que es el miedo de decir no yo para Guayabal no voy yo prefiero venirme para Guayabal y no irme para Tutunendo no irme para otros lados con esto no quiero decir que Tutunendo es peligroso si sino que estoy diciendo que yo como soy guayabeño y con sentido de pertenencia hago un llamado a la autoridad que no se tilde Guayabal como lo peor porque yo llevo 40 años viviendo en Guayabal y nunca he visto que aquí dentro de Guayabal la comunidad haya matado a alguien o se haya matado aquí dentro hacia alrededores urbano rural porque siempre siempre va a suceder y la violencia no es la niña nacional no solamente en Guayabal no solamente en Quito en cualquier lado donde usted esté le puede pasar lo que le va a pasar eso es lo que le pedimos un llamado y que venga que nos ayude cnc noticias gracias por visitar nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros pausa y ya regresamos